Se me ha pasado la mano, teniendo conocimiento de quién es la persona que había llamado a la hermana, se van, se constituyen al domicilio donde él estaba en calidad de inquilino, piden un permiso al dueño para que pueda autorizar el ingreso, ingresan con el personal policial y se ve un candado, el cual se forcejea para poder ingresar y se encuentra una mujer de 28 años de edad, de sexo femenino que estaba sin signos vitales. Ella estaba semidesnuda y estaba sobre la cama. Es por eso que se convoca ya al personal del hospital de Achacachi para que ellos puedan constituirse y evidenciar cuál es la posible causa de muerte. Y la causa de muerte, según la autopsia llevada a cabo, ha sido estrangulamiento anóxica y ha sido un estrangulamiento manual. Al ver que ha sido el enamorado de ella que ha llamado a la hermana, nosotros inmediatamente procedemos a la búsqueda, se toma el tema de entrevistas y a la fecha tenemos un caso iniciado por un nuevo feminicidio en Achacachi, el cual estamos investigando.